En Quintana Roo, solo 2 de cada 10 víctimas que son atendidas en el Centro de Justicia para las Mujeres inician una carpeta de investigación por la violencia ejercida contra ellas, por parte de sus parejas o de otras personas. Los datos correspondientes al primer semestre del 2021 indican que en ese periodo acudieron al Centro 5.384 mujeres, sin embargo, únicamente se abrieron 1.080 expedientes. Desde su creación, en 2019, el Centro de Justicia reporta 6.088 carpetas de investigación abiertas, de las cuales el 82.1% son por violencia familiar, 14% por delitos sexuales, 2.8% por homicidio, 0.6% por violación, 0.3% por feminicidio y solo el 0.1% por estupro. Hay dos razones principales. La primera es que muchas mujeres no están buscando una acción penal, sino salir de la violencia que están viviendo, que el agresor las deje en paz, que terminen la relación, tener independencia económica y eso muchas veces es prioridad, sobre todo cuando hay hijos u otras personas implicadas, dijo Silvia Chuca Aburto, integrante de la organización Gobernanza. De igual manera, indicó que en muchas ocasiones las víctimas encuentran una serie de obstáculos dentro del sistema que hacen que éstas desistan de sus denuncias. Para Notivision, Jonathan Hoy.